Supongo que la revelarán ellos mismos. Sí, seguro que hacen eso. Oh, siento darte la noticia, Benji, pero se hace así. Benji, si lo ves en fotos parece una estupidez, pero si lo hacen dos personas que se quieren es muy distinto. Porque está aquí, en el libro, en blanco y negro y en color. La gente se besa primero, así que empiezan a conocerse. Y cuando se conocen, se enamoran. Y cuando se enamoran, hacen el amor.